Ah, eh, uh, ah Eres todo lo que anhelos, eres el regalo que cayó del cielo Que no estás siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que buen amante si estamos a solas La que feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Eres en pocas palabras, la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te... Eres todo lo que anhelos, eres el regalo que cayó del cielo Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que buen amante si estamos a solas La que feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te... Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te...